Historias Historias de terror, de aventuras, de suspense De ciencia ficción Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans Esta noche, la muerta enamorada Si, usted es intrépido, osado, valiente Y, porque usted lo es, esta noche Se lo pasará, de miedo, con miedo Con su programa Este, el programa, sólo apto para los que siempre están dispuestos A vivir las más extraordinarias historias Las historias fantásticas, sobrenaturales, aventureras de historias Esta noche, finalizamos el ciclo compuesto por cuatro relatos escritos Por cuatro de los grandes de la literatura universal Relatos con el que, este verano Cuantos son miembros de Club Historias De nuestro club, sólo apto para valientes También, han podido escalofriarse Y digo también porque, no sólo de sol, de calor Vivimos, los amantes de lo sobrenatural Finalizamos, esta noche, el ciclo compuesto por cuatro relatos vampíricos Escritos por maestros de lo fantástico De la literatura fantástica Como Teófilo Gautier Que vivió, apasionadamente Para que nosotros, también lo vivamos apasionadamente Que es lo que hacemos En la historia de Clarimonda Sé que usted, ahora, está dispuesto A pasárselo, de miedo, con miedo Todos Usted Y usted Y usted también Y no lo duden Lo pasarán Porque esta noche, ya Con Clarimonda Es noche de terror Sobrecogedora Sobrenatural Ya sabe quién es Clarimonda Una vampira Atrae Atrae Cautiva Es tan bella Capaz de seducir a cualquiera Con su encantadora mirada Con su cálida voz Con su volutuoso cuerpo Arrastra A unos y a otros A la pasión Y cuando quien está entre sus brazos Se la ha entregado Sonríe Sonríe Siniestramente Su sensual boca Poco a poco Se abre Se separan sus carnosos y ardientes labios Y muestra Unos blancos dientes Como la nieve Y súbitamente Inesperada Violenta Ávidamente Salen catapultados Sus afilados colmillos Y muerde Y susurra Para horror De quien sacia Su sed de sangre Mi vida está en la tuya Se atreve Clarimonda Sirve al mal Como Milda De la que escribió Johan Ludwig Tief Como Aurelia De la que escribió Erzm Theodor Amadeus Hoffman Como Carmilla De la que escribió Joseph Serian Le Fanu Porque ella es Vampira Según Teófilo Bautier Se atreve a vivir El final de Clarimonda La muerta enamorada Si Se atreve Pues Quedes a oscuras Deje que las gélidas tinieblas Que le están rodeando Le cubran O quédese a la lúdida vela Acompañado de Inquietantes sombras Y tiemble Recordemos Romualdo Sacerdote A sus 70 años Cuenta a otro Una singular historia suya De cuando era joven Desde su más tierna infancia Había sentido la vocación De hacerse sacerdote Al llegar el día En que será ordenado En la iglesia Verá a una mujer De Rara belleza Vestida como una reina Ella Con la mirada Le pide que no se ordene Que sea suyo Y no de Dios Confiesa Amarle Y le promete Que con ella Su existencia Transcurrirá Como un sueño Será sólo Un largo Eterno beso Pero Romualdo Es ordenado sacerdote Diciendo sí Cuando en el fondo Quería decir no Y cuando sale De la iglesia La mujer Le reprocha Lo que ha hecho Un paje negro Ya en la calle Le entregará A Romualdo Una pequeña cartera Que contiene Dos hojas de papel Con estas palabras Clarimonda Palacio Consigne Y él A partir de entonces Sólo desea Verla Su amor Hacia ella Se había arraigado En él De una manera Indestructible El abad Serapión Que se extraña De su conducta Le comunicará Que ha sido Destinado A una parroquia De camino Verá el palacio Conchini El abad Le dirá Que es de una Cortesana Llamada Clarimonda Y que es Escenario De monstruosas Orgías A Romualdo Le parece ver En la terraza A Clarimonda Y que le mira Ya en la parroquia Será avisado De que en un castillo Agonizaba La dueña Cuando llega La dueña Ya ha muerto Se trata De Clarimonda Pero él Atraído Por su belleza Cuando reza Junto al lecho Mortuorio La besa Y ella Abre los ojos Y le dice Que le ama Y que pronto Se volverán A ver Al despertar Romualdo Se encuentra En su lecho De la parroquia Ha estado Tres días Durmiendo Según la anciana Que le sirve Romualdo Acaba creyendo Que todo Ha sido Un sueño El abad Serapión Visitándole Le dirá La cortesana Clarimonda Murió días pasados Tras una orogía De ocho días Y ocho noches Se han repetido Los hechos Horripilantes De los festines De Baltasar Y de Cleopatra Sobre Clarimonda Romualdo Han corrido Muchas extrañas Historias Todos sus avantes Han terminado De modo Mísero O violento Y se ha dicho También Que era una vampira Sería necesario Cerrar la losa Sepulcral De Clarimonda Con triple sello Porque parece Que esta Ni siquiera Es la primera vez Que ha muerto Y el abad Serapión Le recomienda Que se ponga En guardia Porque Satanás Usa de pacientes Y astutas Arcucias Romualdo Restablecido Se entregó A su ministerio Pero Clarimonda No le abandonaba No le abandonaba Nunca Porque estaba siempre Presente en sus pensamientos La recordaba Y la recordaba Cubierta Por una sutil Sábana de lino Que no ocultaba Que no ocultaba El seductor Relieve De su cuerpo Y el beso Y sus palabras Y sus últimas palabras Dichas con tanta dulzura Hasta pronto También recordaba Lo que le había dicho El abad Serapión Pero Ningún acontecimiento Sobrenatural Confirmaba Los temores De quien le aconsejó Que debía estar alerta Y Romualdo Llegó a creer Que tanto Los temores Del abad Serapión Como sus terrores Resultaban excesivos Hasta que En una noche Tuvo un sueño Un sueño Sintió Cuando apenas Había quedado dormido Levantarse Las cortinas De su lecho ¡Clarimunda! Romualdo Incorporándose Bruscamente Reconocía al momento Quien era aquella Que estaba ante él Una sugerente Sombra femenina Tenía a la mano Una linterna Del tipo De las que se ponían En las tumbas Cuyo resplandor Hacía aún más transparente Sus dedos afilados Muy afilados Por toda vestimenta El sudario Cuyos pliegues Retenía sobre el vientre Como si se avergonzara De estar tan escasamente vestida Pero Su pequeña mano No lograba Por completo Su intención O lo que Romualdo Creyó que era su intención Clarimonda Tan blanca Tan blanca Que la holgura del lienzo Se confunde con la palidez De su carne Bajo el tenue rayo De la lámpara Envuelta En ese fino tejido Que traiciona Todos los contornos De su joven cuerpo Puede decirse Que una mujer viva Es el marmorio retrato De una antigua bañista Pero muerta o viva Estatua o mujer Su hombra o cuerpo Su belleza Es siempre la misma Solo Solo la luz verdosa De sus pupilas Está levemente apagada Y pálida su boca Tan hermosa Tan atractiva Clarimonda Pasó la lámpara Sobre la mesa Y se echó A los pies del lecho Y se inclinó Sobre Romualdo Y comó dulce Aterciopelada Querido Romualdo Me hice esperar Mucho Mucho Quizá pensaste Que te había olvidado Pero he tenido Que venir de lejos De muy lejos De un lugar De un lugar Romualdo De donde ninguno Vuelve No hay sol Ni luna En el país Del que vengo Ni espacio Ni sombra Ni sendero Por el que caminar Ni aire Para las alas Y sin embargo Aquí estoy Aquí estoy Romualdo Mi amor Mi amor Es más fuerte Que la muerte Y terminará Por vencerla Cuantos rostros Mordecinos Y terribles He visto En mi viaje Con que pena Mi alma Retornada a la vida Por la fuerza De la voluntad Ha debido adaptarse De nuevo A mi cuerpo Que fatiga Para levantar Para levantar la tierra Con que me habían cubierto Mira Romualdo Las palmas De mis manos Están martirizadas Bésalas Bésalas Solo así Solo así Las curarás Mi amor Dilecto Clarimonda Yo Tus manos Clarimonda Le aplicó Sobre los labios Una y otra vez Sus frías palmas Él Las besó Muchas veces Muchas Mientras Clarimonda Le miraba Con una sonrisa De inefable Complacencia Confieso Para mi vergüenza Padre Que había olvidado Completamente Los consejos De la valserapión Y mi propio Hábito talar Había caído Sin oponer Ninguna resistencia Al primer asalto Ni siquiera Había probado De rechazar La tentación La cescura Que emanaba De la piel De Clarimonda Penetraba En la mía Y sentía Correr Por mi cuerpo Voluptuosos Escalofríos Pobre Clarimonda A pesar A pesar de todo En tanto Mucho querido Romualdo Ya antes Ya antes de verte Yo Para mí Para mí Que por ti He forzado Mi tumba Y vengo A dedicarte Mi vida Una vida Que he retomado Únicamente Para hacerte feliz Cada frase Adiós Deja que te abrace Romualdo Que te estreche Vendrás conmigo Me seguirás A donde yo vaya Te desprenderás De esos horrendos Ropajes negros Romualdo Serás el más hermoso Y el más envidiado De los caballeros Serás mi amante Mi amante Romualdo Amor mío No es malo Ser el amante Confeso De Clarimonda La que llegó A rechazar A un papa Que vida Dulce Y dorada Será la nuestra Romualdo Mi señor ¿Cuándo partimos? Mañana Clarimonda Mañana Está bien Mañana Así tendré tiempo Para cambiarme El vestido que llevo Es demasiado escaso No es precisamente El más apropiado Para un largo viaje Además Necesito avisar A mis servidores Puesto que ellos Aún me creen muerta Muerta Y no viva Dinero Ropajes Carruaje Todo estará dispuesto Mañana Romualdo Sí Vendré a buscarte A esta misma hora Clarimonda Le rozó apenas La frente Con los labios La lámpara Se extinguió Las cortinas Se cerraron De nuevo Y Romualdo Ya no vio nada Nada Un sueño de plomo Un sueño Sin pesadillas Le envolvió Dejándole En la inconsciencia Hasta la mañana Hasta la mañana Siguiente Me desperté más tarde Que de costumbre Padre Y el recuerdo De aquella singular Aparición Me perturbó Durante todo el día Terminé por disuadirme De que había sido fruto De mi exaltada imaginación Sin embargo Las sensaciones Habían sido tan vivas Que me era difícil Creer que no fueran reales Y no sin aprensión Me metí en la cama Por la noche Después de haber rogado A Dios Que me librara De todo perverso pensamiento Y protegiera La castidad De mi sueño Me dormí enseguida Profundamente Y el sueño De la noche anterior Se reanudó Las cortinas Se levantaron Apareciendo Clarimunda No ya diáfana En su blanco sudario Sino galla Y esplendorosa En un magnífico Vestido de terciopelo Con recamados De oro Sus rubios rizos Escapaban De un amplio sombrero negro Recargado De blancas plumas Tenía en la mano Una pequeña fusta Con un chiflo de oro En la punta Me tocó suavemente Y me dijo ¿Qué es esto Bello durmiente? ¿Es así Como te preparas? Pénsame Encontrarte Levantado Apresúrate Romualdo No hay tiempo Que perder Vístete Y partamos Romualdo Saltó Fuera del lecho Ella misma Le entregó Las ropas Sacándolas De un paquete Que había llevado Riéndose De su torpeza E indicándole Su justo uso Cuando Por la prisa Se equivocaba Le peinó Ella misma Y le hizo mirarse En el espejo ¿Te gusta? ¿Quieres Tomarme Como tu camarera Personal? No era ya El mismo Padre No me parecía Al que era antes Más de cuanto Una estatua Recuerda El bloque El bloque de piedra Del que ha sido Esculpida Era hermoso Y mi vanidad Se veía sensiblemente Requerida Por esta metamorfosis Aquellas vestimentas Elegantes Aquel rico Un jubón Todo bordado Hacían de mí Un personaje Completamente Distinto El espíritu De mi ropa Penetraba En mi piel Di algunos pasos De aquí para allá En el aposento Para adquirir Una cierta soltura De movimientos Clarimonda Me observaba Satisfecha De su obra Bien Basta ya de minerías Querido Romualdo Debemos ir lejos Es tiempo de ponerse En camino Si queremos llegar Me tomó de la mano Arrastrándome con ella Todas las puertas Misteriosamente Se abrían ante ella A su sola aparición En la puerta Encontramos a Margaritone El escudero que me sirvió De guía la primera vez Tenía de la vida Tres caballos negros Uno para cada uno De nosotros Esos caballos Debían ciertamente Haber nacido De yeguas fecundadas Por el céfilo Porque corrían Más veloces Que el viento La luna Que se levantaba En el momento De nuestra partida Para iluminarnos Rodaba en el cielo Como la rueda Desprendida De un carro La veíamos saltar De árbol en árbol Y esforzarse Para mantenernos Tras ella Desde aquella noche Padre Mi naturaleza En cierto sentido Se duplicó Había en mí Dos hombres Uno de los cuales No conocía al otro A veces Me creía un sacerdote Que todas las noches Pensaba ser un joven señor Otras veces Un joven señor Que soñaba ser Un sacerdote No lograba ya Distinguir el sueño De la vigilia Y no sabía Donde comenzaba La realidad Y donde concluía La ilusión El joven señor El joven señor Fatuo Y libertino Se burlaba Del sacerdote El sacerdote Detestaba Las acciones Disolutas Del joven señor Dos espirales Encajadas Una en la otra Sin jamás Tocarse No obstante Representarían bien La imagen De aquella vida Doble Que fue la mía A pesar de lo extraño De esta situación No creo Sin embargo Haberlo dado Con la locura Ni siquiera Un instante Siempre Conservé Bien precisa La percepción De mis dos existencias Solo había Un hecho absurdo Que no lograba Explicarme O sea El sentimiento De un mismo yo Que podía Subsistir En dos hombres Tan diferentes También Gautier Nos habla De la doble Personalidad Como Poe En William Wilson Stevenson En el extraño caso Del doctor Jekyll Y Mr. High Oscar Wall En el retrato De Dorian Gray De todos ellos Ya sabemos Sigamos sabiendo Del de Romualdo Un sacerdote Un joven disoluto De alguien Que se mueve Entre lo real Y lo irreal Que daba siempre El hecho De que yo estaba O creía estar En Venecia Aun hoy No he podido Discernir bien Cuanto hubo De realidad Y cuanto de ilusión En tan extraña aventura Vivían En un grandioso Palacio de mármol Sobre el canal grande Rico en estatuas Y frescos Con dos tiziano De la mejor época En el dormitorio De Clarimonda No nos olvidemos De que A Gautier Que también Se dedicó A la pintura Le entusiasmaba Tiziano Cuando escribió Clarimonda La muerta enamorada Aún No conocía Venecia En Venecia Estuvo cuando tenía 39 años Edad en la que hizo Un viaje a Italia Estando en Milán Florencia Roma Nápoles Y Venecia Y en Venecia Romualdo y Clarimonda Tenían a su disposición Una góndola Y un gondolieri Cada uno Una cámara de música Y su poeta personal Romualdo Llevaba Una vida principesca Y levantaba Una polvareda Como si perteneciera A la familia De uno de los doce apóstoles O de los cuatro evangelistas Frecuentaba La mejor sociedad Trataba Con hijos de papá También arruinados Actrices Estafadores Parásitos Y espadachines No obstante Padre A pesar de las costumbres Disolutas Permanecí fiel a Clarimonda Tener a Clarimonda Era como gozar De veinte amantes Distintas Como poseer Todas las mujeres Tan movediza Tan voluble Multiforme Era Clarimonda Un verdadero camaleón Hacía acometer Con ella misma La misma infidelidad Que se habría cometido Con otras Asumiendo por completo El carácter El talante Y el tipo de belleza De la mujer Que en aquel momento Nos conmoviera Hubiera sido feliz Por entero Si aquella maldita pesadilla Que me acosaba Cada noche Haciéndome creer Que era un cura de campo Que se maceraba Y hacía penitencia Por sus extravíos diurnos Tranquilizado Por la costumbre De estar con Clarimonda Ni siquiera pensaba ya En el modo extraño En que nos habíamos conocido Sin embargo Las palabras De la abad Serapión Tornaban a veces A mi mente Angustiándome Desde hacía algún tiempo La salud de Clarimonda Era menos buena Se tornaba Cada día Más pálida Perdía Su color sonrosado Tan vivo Los médicos No comprendían nada De su dolencia Y no sabían Qué hacer Prescribieron Un remedio insignificante Y no volvieron más Pero ella Continuaba Apalideciendo Y su piel Estaba cada vez Más fría Aparecía Blanca y mortecina Casi como En aquella noche fatal En el castillo Desconocido Me desesperaba Verla languidecer Así Conmovida Por mi dolor Ella me sonreía Dulcemente Con la expresión Melancólica De quien sabe Que va a morir Pronto Morir Otra vez Porque ella Ya murió ¿Cuántas veces? Una mañana Estaba tomando La colación Junto a su lecho Por no dejarla sola Siquiera un minuto Mientras cortaba Una fruta Me hice casualmente Un tajo Bastante profundo En el dedo La sangre Brotó enseguida En rojo arroyuelo Y algunas gotas Salpicaron A clarimonda ¿Sangre? Oh Romualdo Querido Sus ojos Al ver la sangre Habían chispeado De inmediato Su fisonomía Asumió una expresión De salvaje alegría Como antes nunca La viera Romualdo Saltó Fuera del lecho Con agilidad animal Como un gato O un simio Y se precipitó Hacia la herida ¿Pero qué haces? ¿Exorbes mi sangre A cortos tragos? Lenta y gustosamente Como un experto Saborea un vino De Jerez ¿Tanto te gusta Amada mía? Romualdo Mi vida Oh cariño Clarimonda Entrecerraba los ojos Su pupila Se había vuelto Oblonga Más larga Que ancha De cuando en cuando Se interrumpía Para besarle la mano Romualdo Cuanto bien me haces Y continuaba Presionando sus labios Sobre la herida Para tratar de hacer salir Algunas gotas más Del purpúreo líquido Cuando vio Que ya no salía sangre Se levantó Con los ojos húmedos Y brillantes Más rosácea Que aurora de mayo El rostro recompuesto La mano tibia y húmeda Más bella que nunca Y en perfecto estado Romualdo No moriré más No moriré más Mi vida está en la tuya Y todo lo que es mío Viene de ti Unas gotas De tu rica Y noble sangre Más preciosas Que cualquier elixir Me han devuelto A la vida A la vida Romualdo Lo ocurrido Padre Me dejó Profundamente Meditabundo Suscitándome Los más extraños Pensamientos Acerca de Clarimonda Aquella misma noche Apenas el sueño Me llevó de nuevo A mi presbiterio Volví a ver A la base La pión Más grave Y preocupado Que nunca Me observó Atentamente Y me dijo No contento Con perder el alma Romualdo Ahora también Quieres perder el cuerpo Ay Feliz Has caído En una trampa El tono Con que fueron Pronunciadas Estas pocas palabras Me afectó Vivamente Pero aquella impresión No duró mucho Una noche Por un espejo Cuya posición acusadora No había ella calculado Vio que Clarimonda Estaba vertiendo Un polvillo En la taza de vino Aromatizado Que acostumbraba A prepararle Siempre al término De la cena Romualdo Tomó la taza Fingió llevársela A los labios Y luego la puso Sobre un mueble Como si tuviera La intención De apurarla Más tarde Pero Apenas Clarimonda Le dio la espalda La derramó Precipitaramente Debajo de la mesa Fue después A su cámara Y se tendió Sobre el lecho Decidido A no dormir Para darse cuenta De lo que sucediera No tuvo que aguardar mucho Clarimonda Silenciosamente Se llegó hasta el lecho En el que Romualdo Fingía dormir Se quitó los velos Y desnuda Se tumbó a su lado Le miró Atentamente Quería asegurarse De que él estaba Verdaderamente dormido Y cuando lo creyó Le desnudó un brazo Se quitó De los cabellos Un alfiler de oro Y murmuró Una gota Solo una gota Un punto rojo En mi alfiler Pobre amor mío Beberé tu hermosa sangre Tan brillante Duerme 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 Mi mío Duerme No te haré Ningún mal No tomaré De tu vida Más que aquello Que necesito Para que no se extinga La mía Romualdo Si no te amara Tanto Podría servirme De las venas De cualquier otro amante Pero desde que te conozco Todos los otros Me repugnan Qué hermoso brazo Redondo Blanco No me decido Aponzar esta pequeña Vena amor mío Romualdo Mis lágrimas Caen sobre tu brazo Pero no me resisto Así Una pequeña incisión Con el alfiler Y beber tu sangre La vida Pero Quita Quita Solo unas gotas No No deseo Que desfallezcas Fortaré suavemente La herida Con este ungüento Ya Ya Dicaterizado Romualdo Romualdo Tu vida Es mi vida Ya no podía dudar Romualdo De la base Serapión Tenía razón Sin embargo A pesar de la evidencia No podía hacer menos Que amar a Clarimonda Y le hubiera dado Con gusto Toda la sangre Que precisaba Para prolongar Su artificial existencia Por otra parte Ni siquiera sentía Gran temor En aquella época Poseía venas copiosas Que no podían agotarse Tan pronto Y no me sentía dispuesto A regatear mi vida Gota a gota Hasta me hubiera abierto Por mí mismo Las venas Diciéndole Bebe Pero sin embargo Evitaba eludir El narcótico Y la escena Del alfiler Y nuestra unión Se mantenía Perfecta Solo mis Escrúpulos De sacerdote Continuaban Atormentándome Y no sabía Cuales nuevas Macelaciones Inventar Para dominar Y mortificar Mi carne A fin de evitar El caer en poder De aquellas Penosas Alucinaciones Me obligaba A no dormir Manteniendo Los párpados Abiertos Con los dedos Y permanecía De pie Apoyado En las paredes Luchando Con todas Mis fuerzas Contra el sueño Pero La arenilla Del amodorramiento Me irritaba Bien pronto Los ojos Y viendo Inútil la lucha Dejaba caer Los brazos Desalentado Y cansado Y de nuevo Me arrastraba La corriente Hacia aquellas Pérfidas Riveras El abad Serapión Me dirigía A las amonestaciones Más severas Más enérgicas Y me reprochaba Mi flaqueza Y falta De fervor Un día En el que yo estaba Más inquieto Que de costumbre Me dijo Para librarte De esta obsesión No hay más Que un remedio Un remedio Que aunque sea extremo Convendrá Adoptarlo Ser Romualdo Donde ha sido Sepultada Clarimonda Es necesario Desenterrarla Para que veas En qué estado Lastimoso Se encuentra El objeto De tu insano amor Ya no te sentirás Tentado De perder el alma Por un inmundo ser Devorado Por los gusanos Próximo A deshacerse En polvo Volverás De seguro En ti Después De esta experiencia Estaba Tan enervado Por aquella Doble vida Que accedí Quería saber De una vez Por todas ¿Quién Entre el sacerdote Y el joven señor Era víctima De una ilusión Estaba decidido A matar En provecho Del uno O del otro A uno De los dos hombres Que vivían en mí O bien Aniquilar a ambos Porque semejantes Vidas No podían Prolongarse El abad Serapión Se proveyó De una azada Una leva Y una linterna Y a medianoche Fueron al cementerio Cuya disposición Conocía Perfectamente Tras haber iluminado Varias lápidas Con la linterna Llegaron a una losa Semioculta Por las hierbas Devorada Por el musgo Y las plantas Parásitas Esta tumba Tiene una inscripción Leo Aquí yace Clarimonda La más bella De las mujeres Que cuando vivió Es justamente aquí Introduciré la leva En esta fisura Ya Hay que empujar la losa ¿Preparado? Empuje ahora Ahora A apartar la tierra Romualdo Romualdo Miraba a hacer A la base Serapión Más sombrío Y silencioso Que la noche Doblado Sobre su macabra Tarea Estaba bañado En sudor Jaleaba Y su afanosa Respiración Parecía El estertor De un agonizante Era Un extraño Espectáculo Y quien Les hubiera visto Les tomaría Por profanadores O ladrones De tumbas Antes que por Dos sacerdotes El celo De la base Serapión Tenía Algo de duro Y salvaje Que lo tornaba Más semejante A un demonio Que a un apóstol Y su rostro De grandes rasgos Austeros Profundamente Marcados Por el reflejo De la linterna No tenía Nada El tranquilizador Romualdo Sentía Un sudor Helado Correr Por sus miembros Los cabellos Se le erizaban En lo íntimo De su ser Veía el acto Del austero Abacerapión Como Un abominable Sacrilegio Y hubiera querido Que de entre las nubes Oscuras Que rodaban Por el cielo Saliera un rayo Que lo redujera A polvo Los búhos Encaramados En los cifreses Inquietados Por el resplandor De la linterna Venían a batir Pesadamente Contra el vidrio Sus polvorientas alas Emitiendo Penosos gemidos Los lobos Auteaban A lo lejos Y mil ruidos Siniestros Rasgaban El silencio Por fin La azada De la voz Golpeó El ataúd Se escucharon Crujir sus tablas Y un rumor Seco y sonoro Ese espantoso rumor Que sale de la nada Cuando se la roza El avance Levantó la tapa Y Romualdo Vio a Clarimonda Blanca como el mármol Juntas las manos Pero a base a peón Ella Cubierta por ese Albo sudario No parece Es el demonio Y esa gota roja Parece una rosa En la comisura De su pálida boca Está tan bella Contesana Desbregonzada Succionadora De sangre Y de oro Con agua bendita ¿Qué va a hacer? Mira Rocío con agua bendita El cuerpo Y el ataúd Y con el hisopo Trazo la señal De la cruz Mira Romualdo Dios Clarimonda Se deshace Solo es polvo No queda más Que una mezcla Informe De cenizas Y huesos calcinados Es lo que queda De tu Clarimonda He aquí A tu amante Romualdo Aún te seduce La idea De dar un paseo Por el lido Con esta Belleza Oh no No Algo Se derrumbó En Romualdo Volvió a su presbiterio Y el amante De Clarimonda El joven señor Se apartó Del pobre sacerdote Quien tanto tiempo Había tenido Compañía Tan singular A la noche siguiente Ombio por última vez A Clarimonda Ella Le dijo Destichazo ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho Romualdo? ¿Por qué tuviste Que escuchar A ese sacerdote Imbécil? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No eras acaso Feliz Conmigo? ¿Qué daño Te hice Para darte El derecho De violar Mi tumba Inmunda Y poner al desnudo Las miserias De mi nada? Oh Romualdo ¿Cómo hiciste? De ahora en adelante Está por siempre Rota Toda comunicación Entre nuestras almas Y nuestros cuerpos Y te lo aseguro Me llorarás ¿Qué es lo que hiciste? Clarimonda se deshizo en el aire, como niebla, y Romualdo no volvió a verla nunca más. Desgraciadamente, padre, Clarimonda había dicho la verdad. La he llorado más de una vez, y aún la sigo llorando. Sí, padre, aún la lloro todavía. He ganado la paz del alma, pero a un precio muy caro. El amor de Dios no fue después sobrado para sustituir al de Clarimonda. Lo confieso, padre. Y esta es la historia de mi juventud. No mire nunca a ninguna mujer, padre, y camine con los ojos bajos. Porque, por casto y tranquilo que se sienta, basta un minuto de distracción para perder... ...para perder la eternidad. No mire nunca a ninguna mujer, padre. No mire nunca a ninguna mujer. Tampoco hay que exagerar, pero cuidado, porque Clarimonda no murió y en alguna mente puede que ahora se esté presentando bella, cubierta tan solo por unos velos que aún hacen más voluptuoso su cuerpo y murmurando. Mi vida está en la tuya, mi vida en la suya, oh, no, solo de pensar lo que le ocurrió a Romualdo, espero no ser cautivado nunca por ninguna Clarimonda, tampoco deseo que ninguno de ustedes caiga bajo su hechizo, pero cuidado, hay que estar con los vampiros y las vampiras siempre alerta, Ellos están aquí, dispuestos a saciar su sed de sangre en nosotros, pero, un momento, ahora, sí, ahora, uno de ustedes, uno de ustedes va, va, no, no lo tome, no tome ese café, Acabo, acabo de ver como una mano blanca, tan blanca como el mármol, ha dejado caer en el café un polvillo, es un poderoso sonífero, la mano, la mano es la de Clarimonda, No lo tome, no lo tome, o estará perdido, y nosotros deseamos que estas historias, para ustedes, acaben bien, pero, usted, es que no me oye, por favor, no levante la taza, no la lleve a sus labios, no, no lo haga, De hacerlo, usted, dejará de pertenecer, al club historias, pero, pretenderá saciar ávido, su sed de sangre, en todos los del club, será, un vampiro, y lo de club ya sabe, tendremos que enfrentarnos a usted, Porque usted, ya no será, uno de los nuestros, será, un vampiro, no, se lo ruego, no beba ese café, queremos que siga siendo, miembro de club historias, para que se lo siga pasando, de miedo, con miedo, y no causando miedo. ¿Han escuchado ustedes, dentro de la serie, historias? La muerta enamorada Este capítulo ha sido interpretado, por Juan José Plans, Lourdes Guerras, Roberto Cruz, José Antonio Ramírez, y Luis Alonso Carrasco. Efectos especiales, Joaquín Úbeda, realización técnica, Armando Montero y Adolfo Abarca, dirección, Juan José Plans. ¡Gracias!